Bueno, yo ya he hecho público mi participación, usted me ha preguntado, y mi adhesión y mi acompañamiento a la universidad, por lo que representa en la ciudad, por lo que significa la Universidad de Río Cuarto, porque además ya hemos tenido contactos permanentes con el rector, con quien venimos trabajando, debe hacer muchísimo tiempo que no hay una interacción en cuanto a las gestiones, por lo menos que uno recuerde, entre municipios y universidades en todas y cada una de las áreas. Y nosotros valoramos y sabemos la importancia y la trascendencia que tiene nuestra universidad pública, la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el desarrollo local y regional. Y por eso acompañamos y seguramente, como ya se lo ha transmitido el rector en varias oportunidades, junto con el resto de los intendentes del Gran Río Cuarto, estaremos recibiendo lo que entiendo que ha sido un pedido de apoyo y de adhesión, que ya lo hemos hecho público y por supuesto también aprovecho estos medios para ratificarlo. ¡Gracias!